Ahora me va a venir todo el mundo corriendo, pero mira, entre 2 y 1, ya lo pesa a todos. Es que ni que no lo supieran, eh. Ni que no lo supieran. Como lo que siempre. ¿Cómo estás? Mejor que ayer, pero... Pero mal. ¿Sí? Pensé que nunca te iba a oír decir algo así, Luis. Mejor que ayer, lo demás.